bueno aquí continuando con como sigue como sigue Maya le he estado aplicando el MMS y vean como sigue ya se le ha bajado le ha supurado sangre y saguaza pero ya está muchísimo mejor ya se le bajó casi más de la mitad y todo esto con el MMS entonces agradezco infinitamente le he estado rociando y también ha estado tomando mascotas entonces para que puedan puedan ver ahí se acuerdan como estaba que la protuberancia estaba mucho más grande entonces para las personas que que todavía tienen alguna mascota que tiene algún problema alguna infección algún problema de piel y eso en verdad MMS es maravilloso y bueno utilizando ahorita el CDS es básicamente como se destila para obtener el dióxido el gas sin tener que tomarlo hay una técnica que es como aquí decimos en México tipo baño María la actitud infinita ¿qué? ¿tú también quieres MMS? MMS 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 MMS